Tengo un sueño. Estas son palabras que todavía a día de hoy resuenan con fuerza en el eco histórico de nuestra sociedad occidental. Martin Luther King, nacido en 1929, un 15 de enero, no sólo es reconocido por liderar un fuerte movimiento por los derechos civiles de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, sino por ser fuertemente inspirado por sus creencias cristianas, nada que ver con el movimiento políticamente instrumentalizado del Black Life Matters. King no sólo no permitió que su discurso fuera monopolizado por alguno de los partidos políticos en Estados Unidos, sino que tampoco apoyó a ningún partido ni a ningún candidato, a pesar de que los demócratas de Estados Unidos quieren ahora apropiarse del movimiento antirracial como si les fuera algo propio. Un dato que habitualmente se obvia, lo quieren obviar, un dato que quieren obviar, sobre todo la izquierda ideológica, es algo que es realmente relevante en el caso de Martin Luther King y es su fuerte influencia del cristianismo. El movimiento que generó King hubiera sido imposible sin esa influencia. Martin Luther King Jr. fue hijo de pastor, nieto de pastor, bisnieto de pastor y él mismo llegó a ser pastor de la iglesia bautista. Se involucró en la iglesia muy pronto, amaba formar parte del coro de la iglesia, amaba cantar, estudió en el seminario teológico, se doctoró con 26 años de edad y con 25 años de edad ya estaba pastoreando en Alabama. Luchó en contra de la desigualdad racial y de la segregación, pero nunca olvidando que el camino del odio no era una opción, sino que la única opción viable para él era el camino del amor cristiano. Su himno en la iglesia, su himno favorito en su infancia, era quiero ser cada vez más como Jesús y las palabras de Jesús eran el centro de sus discursos, tanto religiosos como civiles. Algo completamente impensable en el movimiento del Black Lives Matter en el siglo XXI, pero que fue lo que, gracias a ese discurso y a esos valores cristianos, fue gracias a todo esto que en el siglo XX, gracias a la influencia de la fe cristiana, fue que hallamos los cambios sociales que se produjeron y que fueron iniciados por Martin Luther King. Y por esta razón es que su lucha jamás hizo uso de la violencia, sino sólo de la desobediencia civil de forma pacífica cuando se trataba de leyes injustas que iban en contra de los valores cristianos. Así es como consiguió el cambio social tan deseado por la comunidad afroamericana. Y esto no quitó que varias veces fuera encarcelado, no evitó que tuviera que vivir varios atentados en contra de su vida, que fuera ampliamente vigilado por las agencias de inteligencia estadounidenses y que finalmente fuera asesinado. Pero su testimonio, con sus grandes aciertos, y sí, algunos errores tendría, ¿por qué no? Porque no se puede ser perfecto, es el legado que podemos reivindicar en el día de hoy. Profesio, al igual que Martin Luther King, que va en la portada del libro, hoy nos invitan a redescubrir el vínculo existente entre la vida de la fe y la vida social, a redescubrir la necesidad de ser sal y luz en un mundo de oscuridad.